El lado por ti es facilísimo y me tienes ya enamoradísimo y los dibujamos en un pecho. Primero que nada estamos celebrando los 25 años del grupo y traemos para esta celebración un concepto muy chido de concierto que se llama Íntimo, que es un concierto, como su nombre lo dice, especialmente para las fans, fans, fans de Corazón de Hueso Colorado, solamente 500 personas. Ok, y justo me gustaría preguntarles cómo ha sido el desarrollo de este show, porque me imagino que a raíz de este lado íntimo no es muy fácil meter las canciones que van a estar, ¿no? ¿Por? Ah, no, o sea, porque tiene mucha variedad. Ah, pero cuéntales. No, pues sí, sí es un trabajo arduo el escoger las canciones de Mercurio, porque siempre hemos tenido a muchos fans que en eso dicen, ¿por qué no cantan este? ¿por qué no cantan la otra? ¿por qué no cantan la otra? Entonces, dentro de esta gira de 25 años Mercurio Íntimo, tenemos estos shows íntimos para 500 personas donde vamos a sacar unas canciones y vamos a sacar un disco que se llama Lado B, que son todas esas canciones que normalmente no sacamos, no tocamos en otros programas, que no cantamos en otros shows y van a estar remasterizadas y con nuevos arreglos, entonces va a estar muy, muy, muy padre. Y la cuestión del íntimo, pues es que la chava que esté lo más lejos de nosotros va a estar a 10 metros, ¿no? Entonces vamos a poder convivir muchísimo con las fans y vamos a tener un concierto donde estamos todos muy cerquita. Oigan, y que justamente es algo bien especial, ¿no? Porque ya no solamente son fans que iniciaron con ustedes, ya son nuevas generaciones, como lo es el caso, pues ahora sí, de los de 18 hasta para abajo, ¿no? ¿Y cómo es esa reacción de ustedes de volver a verlos a los fans que ya los seguían y ahora a las nuevas? Pues es chistoso, ¿verdad? Pero justamente como que esta es la década donde los noventas decidieron regresar, ¿no? Entonces está muy de moda la música de los noventas, creo que todos los grupos de los noventas están teniendo como un resurgimiento, no resurgimiento, pero más bien yo creo que las mismas fans, ¿no? Las chavas que nos escuchaban cuando tenían 15, 14, 13 años, les han ido mostrando la música a sus sobrinas, a sus hijas, a su familia en general, y entonces sí hemos empezado a notar que nuevas generaciones se están uniendo a esta moda de la música de los noventas. No, y de hecho déjenme decirles chicos, bueno yo en especial desde los 9 años los conocí, cuando ustedes estaban otra vez como retomando el regreso, fui ahí a verlos a un concierto que vinieron aquí a Querétaro y fue algo bien emocionante poder conocer, ¿no? Música que yo no conocía y que en este momento pues ahora digo, órale, no, pues se la tengo que presentar a las nuevas generaciones, tengo que darle y que ahora que ustedes llegan aquí a Querétaro va a ser el show en febrero, ¿no? Así lo es, así lo es. El 26 de febrero en el Fiesta Americana pueden comprar sus boletos en fonticket.mx, nos pueden seguir en nuestras redes sociales que todas son arroba grupo mercurio y en nuestra página de internet mercurio25.com, ahí traemos todas las novedades, noticias, galerías de fotos, etcétera, etcétera, etcétera. Chicos, yo sé que ya casi se acaba el año, pero también ya inician con esta gira, dicen que viene con una sorpresa también de disco, ¿este disco cuánto tiempo les llevó también regrabarlo, si es que lo volvieron a regrabar? Pues no, es un concepto que Rodrigo ya traía en la mente desde hace varios años hacer de hecho, es muy interesante, se llama, digo, le estamos adelantando un poco la sorpresa, realmente va a salir el siguiente año conforme vayamos dando los conciertos, pero se llama Lado B, ¿no? Y Lado B es justamente las canciones que igual y no tuvieron la oportunidad de ser sencillos en su momento y canciones que nos gustaban mucho a nosotros o a las fans, ¿no? Que siempre nos decían, oye, ¿por qué esta rola no la tocan en conciertos? Y nunca, realmente nunca se dio en toda la historia de Mercurio y queríamos retomar canciones que para nosotros son canciones muy especiales también para nuestras fans. Oigan, y es que ahí también me gustaría preguntarles, en este lado, ¿cómo es para ustedes también retomar este lado de entrar quizás también a los escenarios, pero también al estudio? Porque no sé si por ahí también tengan preparado colaboraciones en algún futuro, si ya están pensando en ello. Por el momento colaboraciones con otros artistas, no, digo, y en cuestión de grabaciones solamente estas nuevas versiones de las canciones que llamaremos Lado B, y en eso estamos ahorita descubriendo un poco cuáles serían los ritmos o cuáles, hacia dónde queremos llevar cada una para que suenen diferente, pero no pierdan su esencia y si suenan a que están como rolas del 2022, ¿no? Bueno, 2022 porque ya estamos casi, como dices tú, ya casi en el 2022, a que suenen a eso, ¿no? Traerlas, retomarlas y ver, jugar un poco también con esas canciones. Chicos, antes de terminar esta entrevista me gustaría preguntarles y más bien pedirles un consejo para todas las generaciones que se quieren adentrar al mundo de la música y todavía no saben por dónde darle. Pues es difícil, ¿no? En la vida dar consejos porque cada historia es diferente, pero si les gusta algo, lo increíblemente chingón, luego le puedes poner el tip, pero lo increíble de esta época es que hay apertura de contenido en todos lados. Entonces, realmente si quieres lograr algo, en primera ya no tienes que pasar por el cucurucho de tres empresas que existían, ¿no? Que si no estabas en una de esas tres, pues no podías ni siquiera ser famoso. Ya de entrada tienes las redes sociales, entonces puedes compartir tu talento a través de redes sociales. Hay muchísimos recursos para educarse, ¿no? Para informarse, para ver, oye, ¿qué tengo que hacer si quiero ser artista? ¿Qué tengo que aprender? ¿Ya sabes? Cosas así. Entonces yo creo que estamos viviendo en lo que será una época dorada de nuevos artistas y de nuevos músicos. Seguramente así será, pero también con una muy buena escuela, ¿no? Pues sí, yo creo que todos, la música es cíclica y todos han aprendido algo de alguien que estuvo antes, ¿no? Y tienes las influencias de algún otro artista, entonces si tienes esas influencias y las juntas con tu talento, saldrá seguramente algo nuevo y algo muy chido y algo mejor. Chicos, muchas gracias por estar el día de hoy con nosotros. Nosotros tenemos que despedirnos, pero antes que todo, desearles el mejor de los éxitos. Y si nos pueden ayudar recordando también esta fecha de aquí de Querétaro. Ok, sí, acuérdense a toda la gente que nos quiere y que les gusta nuestra música aquí en Querétaro, vamos a estar presentándonos el próximo 26 de febrero en el Hotel Fiesta Americana. Solamente hay 500 boletos, así es que de verdad, si lo quieren, métanse ahí. No sé si puede aparecer en pantalla el fonticket.mx, métanse a esa página y ahí pueden comprar los boletos. Pues ya lo saben chicos, nosotros seguimos con más y nos estamos viendo en este show. ¡Eso! ¡Gracias ayer! ¡Gracias ayer! ¡Gracias ayer! ¡Gracias ayer! ¡Gracias ayer!